Muchos amigos, muchos interesados en el tema de la hipnosis, de la PNL, sobre todo en el terreno de la psicoterapia, me llaman o me escriben, me envían correos y me dicen qué diferencia hay entre los cinco libros que tengo en el mercado publicados o cuál les aconsejo. Y haciendo una especie de resumen de los cinco, del contenido de los cinco libros, y hipnosis y PNL, un instrumento para el cambio, de la editorial Tinta Mala, a mí me parece que en este momento, para cualquier persona que se adentre en el mundo de la hipnosis con fines terapéticos, tanto el que comienza como el que ya lleva tiempo, el profesional de la salud, médico, psicólogo, psicoterapeuta, etc., va a encontrar, aparte de unas explicaciones teóricas, científicas, las más universalmente aceptadas por todos los clínicos, por todos los investigadores en el terreno de la hipnosis, va a encontrar una serie de ejercicios como patrones. La peculiaridad que tiene este libro, en comparación con los demás, es que son patrones de formas de abordar cómo hacer psicoterapia. De tal manera que esto es como cuando vas al sastre y el sastre te puede hacer una chaqueta a tu medida, aunque vayan diez personas con una morfología diferente, si tiene un patrón, ese patrón lo adapta, lo amplía, lo mejora, lo adapta a cada persona, pero el patrón es el modelo a través del cual él tiene la garantía de poder hacer un traje, una chaqueta o lo que sea. Entonces, este libro de hipnosis y PNL, un instrumento para el cambio, de editorial Tintamala, yo creo que reúne esas condiciones. Yo, como padre de los cinco libros, quiero a los cinco por igual, y me parece que son buenos los cinco, pero este sería un poco como el resumen, la síntesis. Por lo tanto, para todos los que me habéis escrito o preguntado qué libro recomiendo ahora, hipnosis y PNL, un instrumento para el cambio, de editorial Tintamala. ¡Gracias!